¿Qué es el gobierno de Cundinamarca? Porque si no hay vías buenas, no hay buena calidad de vida, no hay mejoramiento en las condiciones laborales, se encarece y los costos de los productos son mucho mayores. Por eso mi compromiso en primera instancia es mejorar los 18 mil kilómetros de vías secundarias y terciarias y la pavimentación de vías en muchos barrios de ciudades como Soacha, que nunca tienen solución a sus problemas. Por eso estamos aquí recorriendo las calles en un compromiso directo con las ciudadanías. Nuestra candidatura no es una candidatura de la politiquería ni de las maquinarias, es una candidatura de responsabilidad directa con los ciudadanos para hacer las cosas que tenemos que hacer.